Opel Meriva. Órdenes por voz con el sistema Navi 950 Intel Link. El sistema de órdenes vocales forma parte del equipamiento de serie con la opción Navi 950 Intel Link. La voz del sistema tiene un sonido robótico. En ocasiones cuesta entender lo que dice. En pantalla no se visualizan las opciones de voz disponibles. Hay que indicar siempre si es una instrucción de audio, de teléfono o de navegación, y después activar los determinados comandos. Veamos algunos ejemplos. Sistema preparado. Por favor diga un comando. Ayuda. ¿Con qué necesita ayuda? Por favor diga radio, teléfono, mis medios ajustes. Para obtener ayuda con otros comandos, diga otros comandos. Si necesita salir de esta sesión, diga adiós. Navegación. Para introducir un destino, diga un tipo de entrada de destino como dirección, dirección indicada, intersección, contacto, domicilio, punto de interés o PDI, PDI en alrededores, PDI a lo largo de la ruta o PDI cerca del destino. Para añadir directamente un destino como punto de ruta, diga añadir punto de ruta. También puede combinar el comando añadir punto de ruta con el tipo de entrada de destino como, añadir punto de ruta dirección o añadir punto de ruta PDI a lo largo de la ruta. Para eliminar un punto de ruta, diga eliminar punto de ruta. Para introducir un destino en otro país, diga cambiar país. A continuación, siga con el tipo de entrada de destino. Para obtener información acerca de la posición actual, diga dónde estoy o mi posición. Para oír más comandos, diga más comandos. Para volver al menú principal, diga menú principal. Ahora pronuncie en voz alta un comando de navegación o diga volver para volver al menú anterior. Dirección. Diga la dirección de destino. Valdemoro, calle María Moliner. Conduciendo hacia calle María Moliner, Valdemoro, Comunidad de Madrid. La ruta se ha calculado. Sistema preparado, por favor diga un comando. Navegación. Diga un comando de navegación, o bien, diga ayuda. Cancelar guía de ruta. Guía de ruta cancelada. Sistema preparado, por favor diga un comando. Ayuda. ¿Con qué necesita ayuda? Por favor diga radio, teléfono, mis medios ajustes. Para obtener ayuda con otros comandos, diga otros comandos. Si necesita salir de esta sesión, diga adiós. Teléfono. Para marcar un número, diga marcar o llamar seguido del número. Por ejemplo diga marcar 1-248-123-4567. Para llamar a un contacto de la guía, diga marcar o llamar seguido del nombre completo y lugar. Por ejemplo diga llamar a Juan Pérez a casa, o llamar Juan Pérez al trabajo. Para emparejar un teléfono, diga emparejar. Diga ahora un comando de teléfono para continuar. Para escuchar más comandos, diga más comandos. Llamar 1-23-456-789. Marcando. Sistema preparado. Por favor diga un comando. Llamar KM-77-Loren. Llamando a KM-77-Loren al móvil. Sistema preparado. Por favor diga un comando. FM. FM. Sistema preparado. Por favor diga un comando. Sintonizar FM-97.7. Sintonizando a 97.7 FM. Sistema preparado. Por favor diga un comando. Sintonizar 40. AM. Sintonizar FM-Melodía. Sintonizando FM-Melodía. Sistema preparado. Por favor diga un comando. USB. USB. Dependiendo del teléfono móvil conectado mediante Bluetooth, podemos manejar ciertas funciones desde el vehículo. Utilizamos un Samsung Galaxy S3 Mini con sistema S-Voice. Sistema preparado. Por favor diga un comando. Otros comandos. Si su teléfono Bluetooth respalda comandos por voz, usted puede decir voz o teléfono celular para acceder a los comandos disponibles. Para regresar al menú principal, diga menú principal o para regresar al menú anterior, diga regresar. Voz teléfono. Tienes uno nuevo mensaje de Loren KM77 a las 10.57. Leer mensaje. Llamar Respt. Ámbito, Llamándolo en KM77.